El vehículo más usado es la bicicleta. ¿Malo? No, yo no me estoy criticando. De hecho, si fue a Holanda, o a Roma, o a cualquiera de estos países europeos que son ciudades hermosas, es todo romance andar en mi izquierda. Lo que pasa es que las desgraciadas andan muy despacio. Andan muy despacio. Es bien romántico, pero andan muy despacio y te cansa. Oí que el alcalde de Nueva York tiene un programa para poner a la gente a andar en bicicleta. Qué idea, se lleva como dos mil años. Bicicleta para la misma, para que no use tanto el sistema de transporte público. Pues en la economía ocurre lo mismo. La mayoría, el vehículo más usado por la gente para absorber recursos de la economía es una bicicleta. El 70% de la población mundial usa la bicicleta para absorber recursos de la economía. ¿Por qué rayos no usamos la bicicleta? Porque nos educaron para eso. Nos educaron para el vecino, nos metieron a un proceso educativo donde nos enseñan a manejar la bicicleta. Al niño desde el chiquito lo meten a un sistema donde le enseñan a manejar una bicicleta. Porque a los ricos del mundo les interesa que uno maneje una bicicleta. Porque ellos no tienen nada más disponible para la masa. Y entonces la educación se la inventaron para la masa. Y nosotros que hacíamos parte de la masa nos metemos a que nos dedujen en manejo de la bicicleta. Eso se llama empleo. Segundo vehículo, que es el vehículo que adotan los que se aburren de manejar esa misma bicicleta. Que dicen, esa bicicleta no anda. Entonces dicen, se creen listos y dicen, yo voy a cambiar. Y entonces montan un negocio propio. Montan la mano que dice que. Normalmente son negocios terminados en ir. Carterías, panaderías, cafeterías, churrasquerías. Margarías, churrasquerías. Quedas, churrasquerías. Margarías. Margarías, churrasquerías. ¿Qué es eso? Pastelerías, bargarías, bargarías. Margarías. Sabantino veía. Si no me suena, yo te negocio. y en los pequeños supermercados y él dice, somos empresarios y lo que dice son autoempleados es peor al menos al empleado el empleado se sienta y pasa los 15 días y dice, tuve mi plata y el juez le dice, mi amor no hay ingresos, la empresa no va a decir, no do nada pues me paga o me demando y no estoy vacaciones y si no me largo para otro lado entonces el empresario tiene que pagar aquí primero, aquí para el mercado eso no se llama empresario y los sapios se llaman autoempleados pues señores, ese tipo de empresas es también andar en bicicleta pero aún peor bicicleta sin galápago galápago no se le haré oh my god oh my god oh my god oh my god y que es muy oh my god oh my god oh my god ese tipo de personas que dicen que son empresarios que tienen negocios propios no se pueden ni sentar en su bicicleta al menos el empleado se sienta y me da miedo el empresario que dice, soy empresario no se puede ni sentar porque no tiene sentado y no da condenada en mi duerme y yo digo que tienen que pagar el empleado yo tengo miren la torre donde yo vivo yo me compro un apartamento que tiene un penthouse una cosa encima para ver toda la ciudad entonces yo salgo por la mañana y a mí no me gusta bañar todo el que me ve que no me gusta bañar que en el día igual a la hora que a mí me da la gana porque me estoy vengando de 35 años y me estoy bañada de las 5 de la mañana y yo digo es increíble la gente eliminando las calles en la ciudad gritando gritando el servicio allá la gente que después se vio todo el santo ¿verdad? es increíble es increíble la gente pelea y se ponía a trabajar todo el mundo afuera agarrado peleándose y ponía a trabajar esta torre viven empresarios de esa de la bicicleta de la otra bicicleta y ellos van y me dicen ¿usted qué es lo que hace? y yo le digo pues yo le hice bien ¿verdad? pero es un negocio que tiene franquicia en internet y pues bueno porque yo sabio que me sentí hace como dos meses estoy hablando mucho más con ellos pero hace dos meses he estado cada otro día en el estado en la venga en el estado en Miami y entonces vamos a ir aquí vamos para la venga ellos no saben la bicicleta no los deja salir de ahí esa bicicleta no la deja porque no la puede dejar de pedalear ¿cuántos empleados tienen? dicen tenemos 193 empleados ¿tú te imaginas todos los días uno pensando que va a llegar el 15 y el 30 para pagarle a 193 piañitas están así eso es lo que se llama otro de bicicleta es otro tipo de bicicleta y miren que esto yo no me lo invento eso está en un libro que se llama el cuadrante del churro del dinero que es el libro más espectacular que nos hemos leído de Quillosa que donde habla de ser empleado y de ser algo de empleado ¿por qué rayos pensamos así? pues porque no había más no había más no había más lo que hacían los ricos de manera que los ricos que hay actualmente son realmente gente admirable porque se pillaron el problema ellos dijeron hay dos tipos de vehículos la bicicleta uno y bicicleta dos uno con sentadero otra sin sentadero los ricos ahora no acabaron una famosa ninguna de las dos y se volvieron ricos crearon redes empresas en redes grandes multinacionales empresas que harán notas ¿cuántos son en el mundo? 2% de la población del mundo los demás bicicleta 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 y encima de eso pues un sistema educativo absolutamente obsoleto educando niños desde chiquititos para que usen la bicicleta entonces los niñitos los que vienen desde que se han discutido a las 6 años lo meten a uno a que empiece y lo meten al niñito a que empiece a usar la bicicleta por eso nos explicamos nuevos que vienen a la comunicación por eso es tan difícil la gente hacer a manejar a manejarlo por ahí porque nos tiene que rehabilitar son 40 años de enseñarnos a usar otra bicicleta y eso estamos viendo ahora con los niños de la mayoría de ustedes y niños de allá afuera que los meten a unos establecimientos que se llaman escuelas que son manejaderos de bicicleta son sitios donde meten a los niños a las 5 de la mañana tienen que levantar a los niños calientitos ahí empieza el problema para después explicarnos por qué nosotros no somos capaces de ver otra oportunidad y por qué nos tiene que dar tanta matuela para que entendamos una cosa diferente porque claro desde chiquititos a las 5 de la mañana esos niños los levantan calientitos con ese corazoncino así y los levantamos para que se vayan a una cosa que parece galpones una suelzuela que parece galpones para povos y los meten allá a esos muchachitos y el papá sin alma los levantan a las 5 de la mañana y van a los que se tienen que ir a la escuela y los niños dicen ¿qué es que me coge para educar y los niños que van a educar en este mundo pero el papá le dice ¿qué es que iré preparando para que me reemplazan? lo levantan muy madrugado a ese niño y lo mandan a ese galpón allá y lo disfraza como un de judeado ese niño lo disfraza le ponen un informe normalmente le ponen un informe como he visto unos enanos que le ponen por par el crimen el crimen con esos niños le ponen por batita y los mandan a ese galpón a que los eduque una empleada a que los eduque un empleado y la mamá se va a hacer empleada también y el papá se va a hacer empleado de otro lado y el niño chiquitito lo mandan a ese galpón a que lo eduque otra empleada lindo el negocio después dicen ¿por qué será que no ven con otra oportunidad? estamos ciegos porque nos han educado en un sistema absolutamente preparado para que nosotros solamente veamos eso y yo siempre digo que es el peor crimen que estamos haciendo en esta etapa porque eso era bueno en la era industrial eso era excelente en la era industrial excelente no pero era lo único que había en la era industrial tener una bicicleta en la era industrial en que se llamaba empleo era buenísimo porque lo dejaban a uno andar en esa bicicleta por toda la vida y esa bicicleta los papás se la pasaban al hijo era una bicicleta de carreras pero era una bicicleta hoy en día no hay ni bicicleta o sea la economía se está cambiando tanto que ya no van a haber ni bicicleta si quieren o sea la bicicleta ya no se sabe calzarte ni siquiera para la gente no hay bicicleta disponible o sea que esos niños que estamos metiendo a esos sistemas educativos que te lo enseñan a manejar la misma economía que nosotros mismos no van a tener ni siquiera la posibilidad de una bicicleta no le van a entregar ni siquiera a una bicicleta y por eso yo siempre 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 admiro a esos niños que se rebelan a ir a esas cosas me encanta encontrar en todos los países donde voy mamás que se acercan en México muchísima gente en Argentina en Chile en varias partes se me ha acercado gente me dice mira José yo traje a mi hijo lo entre no se como pude pero lo entre a esta convención porque mi hijo oye su civil el espíritu y en donde se pone un aurígono y oye lo subís y oye mucho un sí que se llama cazador de dragones pero hay un problema con mi hijo me dice la mamá me dice la mamá me dice la mamá hay un problema con mi hijo y yo le digo cuál es el problema y me dice el único problema es que mi hijo no quiere ir a la escuela y yo le veo la cara al machacito y le digo señora la felicita viene usted un hijo brillando viene usted un hijo brillando viene usted un niño que se está oponiendo a la masa un niño que se está oponiendo a ese sistema que detectemos porque ni son de nosotros ni siquiera entendemos lo que es estos niños normalmente se revelan y le dicen al papá pero ¿cuánto tiempo yo tengo que madrugar? usted se acuerda la primera vez que me mandaron a usted a la escuela o que usted manda a su siervo a la escuela que el niñito se resiente ¿por cuánto tiempo papá? por 25 años 25 años yo creo que uno ni se imagina que es un curso largo para manejar una bicicleta muy pronto 25 años de la vida he aprendido a manejar una bicicleta y esos niños esos niños se revelan hoy en día esos niños se revelan hoy en día y obviamente cuando uno y eso me pasaba amigo yo conozco el negocio de hambre lo conozco en ese instante yo había estudiado 25 años había ido a todas esas cosas había ido a todos los estadios de educación y ya había hecho los grados y todo el rollo y obviamente le presentaste el negocio de hambre y todos veces la última vez que la presentaste era la tercera vez pero era porque yo ya estaba harto de manejar la bicicleta y ya estaba absolutamente cansado de manejar la bicicleta y allí fue donde yo empecé a ver la oportunidad la gran pregunta ¿cómo rayo ponía la oportunidad? ¿cómo hizo que es lo exigible para una persona para que vea la oportunidad y realmente se desarrolle como líder y emprenda esto aún sin haber ido a la escuela? porque no lo necesitaba para ser empresario sobre todo en ese tipo de economía la persona haya hecho maestría haya hecho por grado haya hecho lo que quiera igual como otra persona tiene que arrancar un proceso educativo como el que yo hice o sea que da igual si fue o no fue porque igual sale desde el punto de salida a un bien que tiene que profesionalizarse como yo lo hice por eso la gente yo encuentro en muchos países gente que me dice es que yo no tengo los estudios como tú yo le digo te felicito porque lo que tienes es lo mismo tienes el todo tienes el coco si tú tienes el coco y tienes la autoestima y aumenta la autoestima y aprendes y crees y cambias y sueñas sobre todo si sueñas puedes construir este negocio porque mucha gente yo le encuentro con este pero si yo no tengo doctorado yo no me dices al chichón no te preocupes no te preocupes no te preocupes porque tú y yo tenemos la misma oportunidad de la educación igualita y es un privilegio un privilegio de usar en la convención un privilegio de tener un paquete del mes un privilegio de tener los diamantes que tenemos ayudándonos a soñar y a crecer y a cantar siempre es un privilegio tener el clima que tenemos este clima es un privilegio tener este clima yo nunca antes en todo lo que yo había hecho académicamente nunca antes yo había vivido en un clima tan increíblemente emocionante como el clima educativo que se vive en este negocio y ustedes están resultando como yo es un privilegio estar en este programa educativo es un privilegio estar en este programa educativo porque allá afuera no existe un lugar para entrenarse en liderazgo y un lugar para cambiar y aquí entonces yo quiero contarles elementos importantes para que ustedes los nuevos se den cuenta que por eso es un poco difícil entender el vehículo porque llevamos mucho tiempo aprendiendo manejar el otro llevamos 40 años llevamos 30 años llevamos 20 años pedaliendo y aprendiendo de la televisión y a nosotros y a la masa la forma como se gane el dinero la forma como se usa un vehículo cuando nos presentan esa oportunidad fuera de que nuestro poco la rechaza al comienzo no sé es un poquito difícil usarla porque no tenemos creencia porque no tenemos creencia suficiente porque si nosotros tuviéramos creencia suficiente es el requisito esencial para caminar al primer del año que tiene ese negocio para empezar a entendernos que llega al nivel de diamante el primer pedaño en ese negocio para mi es llegar al nivel de diamante para empezar a entender un toque de que se trata el negocio antes de diamante uno está un poco zombie en el negocio uno pues está pagando pero yo me doy cuenta que cuando uno empieza a llegar a diamante es como cuando uno empieza a ilumbrar el tema de la visión que me hizo a mi cuestionar el vehículo anterior y ponerme a la tarea de aprender a manejar el vehículo el vehículo que venía la información la información los libros el programa educativo sobre todo los libros que leí de manera autónoma de ese negocio eso es lo que hace que una persona vizlumbre vizlumbre el vehículo y ahí es donde cambia un elemento fundamental del negocio de Amway y es que si tú vienes con el chiste del vehículo anterior y no lees sobre todo si no lees te abordas hacer un negocio a punta de motivación entonces si me dicen que líderes en el negocio yo tengo en el negocio caso increíblemente que es talentosa buena pero son perezosos para leer y entonces como son perezosos para leer no entienden cómo se maneja este vehículo no entienden cómo se maneja el vehículo y no se comprometen con el vehículo porque no entienden de verdad de qué se trata el vehículo pues miren cuando yo empiezo el negocio empiezo a ver el libro del negocio y empiezo a leer libros del negocio yo les voy a mencionar algunos libros y sobre todo los que están aquí al frente aquí que son los los que están aquí en verde porque lo que mando no me pienso a ver yo les voy diciendo qué libros ustedes han leído y yo les voy a preguntar porque en mi consejo hay unos libros claves que yo me he leído y que me hizo entender en cómo yo estaba realmente en lo que yo hacía uno de los primeros libros que yo me he leído se llama escuela de negocios ¿quién se lo le dio? ok no, de lo de mí yo quiero vuelven las cámaras y no sé si se lo hayan leído porque mire que no todos se lo han leído se llama escuela de negocios el mundo ya asimiló la idea de que terminó la era industrial y de que entramos oficialmente a la era de la información los negocios como General Mono y Ford Motor Company pertenecen a la era industrial han quebrado los negocios como McDonald's hacen parte de la frontera entre la era industrial y la era de la información pero los negocios de mercadeo en red son la auténtica demostración de la era de la información porque funcionan sin capitales sin terrenos sin fábricas solo con información y yo leo el señor yo leo el señor y estaba a punto a punto de entender wow o sea que esto no es lo mismo que yo he hecho es una cosa increíblemente diferente y leo un libro que se llama los escudos profesionales del profesor que va a ser en Colombia el profesor el fin de semana los nuevos profesorales ¿quién lo conoce? y la primera página de esa línea que yo leo el network marketing surge hoy como el método de distribución más poderoso y el modelo de empresa más atractivo en la nueva economía en la nueva economía no es cuando yo no voy a presentar el negocio a un tipo que tiene una pintorería pues imagínate como yo no le voy a presentar eso con absoluta seguridad porque yo estoy hablando del método de distribución más poderoso y el modelo de empresa más atractivo en la nueva economía o sea que se lo quiero porque yo tengo esa información la información la podes hay gente sobre todo algunos socios que me dicen ¿y tú leo puedes te hará el plan al gerente de tal multinacional y no te dios un solo yo le digo ¿por qué? si eres un empleado si el tipo es el gerente de una parte nacional es un empleado ¿por qué es el gerente de esa parte nacional? porque no tiene poquito ni no entender si él tuviera realmente la información que yo tengo no estaría en ese puesto como estaba yo hace 7 años estaría sentado ahí ¿por qué yo estaba sentado en ese puesto hace 7 años? porque yo no tenía esa información porque yo no entendía lo que estaba haciendo porque yo no entendía la economía en la cual estaba viviendo lo mismo está ese gerente que yo le voy a contar el negocio y por eso cuando yo leo la autoestima sube cuando yo leo la autoestima en el negocio sube cuando yo leo la autoestima en el negocio sube y cuando yo leo el libro de liderazgo y todo el proceso la autoestima mía la personal aumenta y si yo tengo autoestima en el negocio y tengo autoestima personal no hay ninguna otra alternativa sino que yo tengo un fuerte en ese negocio les voy a contar que a nivel personal a nivel personal es igualito leer es igualito de transformador leer que lo que ha pasado en la historia del mundo todo el mundo que conocemos hoy el país donde ustedes viven este grandioso país este país que ha sido la luz más brillante en el mundo moderno uno va a Europa y todo el mundo de los europeos quiere vivir a los Estados Unidos en todo el planeta la gente quiere ir a los Estados Unidos en todo el mundo que uno va los ricos europeos mandan estudiar a sus hijos aquí en los Estados Unidos es decir este país tiene el gran mérito de haber sido el líder de la era industrial y de haber ganado la mayor gloria en la época que vivimos en la era industrial y sigue ganándola en la era de la información si ustedes se han dado cuenta todas las empresas se están tumbando del mundo todas Google Facebook todas las empresas que se están acoderando del mundo en la era de la información son creadas en este bendito país y AMBI también de manera que ustedes viven en un país precioso y en un país que triunfa en el mundo y que siempre fue un país que triunfa y que sigue triunfando este país en la era industrial está absolutamente quebrado ustedes se han dado cuenta es el país más quebrado de la tierra en la industria pero ese es el país más triunfante de la tierra en la era de la información eso es lo que la gente me ha dicho en muchas partes todo el mundo muestra un mapa de recesión en los Estados Unidos quiebra 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 y en Europa y en el mundo el Perú quiebra pero es en la era industrial porque todas las empresas de la era de la información están bollantes gloriosas y apoderándose del mundo pero todas las están en la nueva economía y una de ellas estamos esta compañía no tiene crisis esta compañía no tiene crisis pero esto es lo que se puede y yo ¿para qué les cuento eso? ¿para qué les cuento eso? ¿qué dice esta bandera? ¿qué dice la bandera? vamos a poner la bandera para que no nos olvides ¿ok? miren este país donde ustedes viven es producto de la información es producto de haber vivido voy a contar porque muchas veces nosotros no nos damos cuenta la lectura por eso los líderes nosotros nuevos ustedes inician un proceso increíble de entrarse a información que antes no tenían y fue lo que me pasó a mí empecé a leer libros asociarme a escuchar audios pero sobre todo a leer libros y esos libros que yo les he mencionado libros increíblemente diferentes para mí de lo que yo había leído nunca había leído uno de libros tan interesantes para ayudarme a cambiar de vehículo y por qué esto es importante porque el mundo ha cambiado a través de los libros todo el planeta en donde nosotros vivimos la civilización de la cual disfrutamos ha cambiado porque alguien un día se atrevió a leer porque alguien un día se atrevió a leer por eso cuando uno invita a alguien al negocio y le dice que tiene que leer la persona le dice yo tengo que leer para vender esos productos y no hay gente que se ha entendido nada porque no se trata de caderas para que vendas productos se trata de que leas para que entiendas que el negocio hace una conexión con la nueva economía que el negocio de Amway hace una conexión con la nueva economía y que el negocio de Amway lo que está proponiendo es usar un vehículo distinto en la economía es usar un vehículo acorde con la economía que hoy estamos viviendo y para eso se requiere información potente y les voy a contar cómo la educación sobre todo cómo la lectura y cuando yo le llamo educación no es a que manden los niños a esos galpones no, no, no cuando yo le llamo educación es a que una persona haga un acto de revolución personal un niño cuando lee hace un acto de revolución personal por eso es que no te hace caso porque el niño empieza a hacer un acto de revolución personal cuando los niños tienen información empiezan a hacer un acto de revolución personal cuando yo empecé a leer los libros de ese negocio empecé a tener un acto de revolución personal yo fui a la primera convención de este negocio y yo trabajaba como rector cuando yo llegué de la convención y no había leído nada pero yo llegué emocionado de la primera convención y yo me senté en la oficina donde yo trabajaba y empecé a invitar profesores profesores y empecé a invitar a algunos estudiantes de los más brillantes y el dueño de la universidad se dio cuenta de que yo hacía eso y me buscó y me dijo doctor nos hemos dado cuenta que usted está usando el puesto de la rectoría para hacer una cosa que usted está haciendo de manera personal él creyó que a mí me iba a dar un susto y yo me quedé viendo de la cagota al tipo y le dije sí, eso es cierto eso es cierto y estoy emocionado con una cosa que estoy haciendo y esto se pone peor y qué, y qué, y qué, y qué y qué, y qué porque había tenido información había tenido información el tipo no tuvo otro remedio sino que meter el ramito entre las piernas y salir y se la acuerda se tuvo que dar carne allí ¿por qué? porque se dio cuenta que este ser humano ya no tenía miedo estaba empezando a hacer un acto de revolución personal y ese acto de revolución personal a los seis meses me largué de allí ti, 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 ti chao me libero de esta cosa me voy a triunfar me voy a liberar de la telecomunica y me largué de allí y empecé a soñar y empecé a soñar y a soñar y a soñar y a creer y a crecer y a hacer soñar a otro eso es un acto de revolución personal pero para que haya un acto de revolución personal se requiere Dios lo que sea lo que sea